Bueno, 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 aquí les presento a Rosy, la dueña de tu corazón Y una vez más, aquí vengo para hacerte bailar, a todo mi pueblo aquí, Chua del Ecuador Rosy, la dueña de tu corazón, cantando con amor, para ti, con sentimiento Yo solo quiero tu amor, pero casarme no, no, no Yo solo quiero tu amor, pero casarme no, no, no Ay, para qué me casaría, ay, si no huambra todavía Ay, para qué me casaría, ay, si no huambra todavía Yo solo quiero tu amor, pero casarme contigo, eso no, mi amor No, 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 no Este maldito celular, cómo nos hace enamorar Este maldito celular, cómo nos hace enamorar Un día llama mi amor, otro día otro amor Así es, amor, escucha esto No te preocupes, chiquita Yo te quiero a ti Estaremos juntos Hasta la muerte, mi vida Un saludo para mi hermana de Narva Allá en los Estados Unidos Goza, goza Páganle sabor maestro Luis Háganle llorar ese coleoncito Desde los estudios, Master Music Creando estilos de calidad Yo solo quiero tu amor, pero casarme no, no, no Yo solo quiero tu amor, pero casarme no, no, no Ay, para qué me casaría, ay, si no huambra todavía Ay, para qué me casaría, ay, si no huambra todavía Soy canteña de corazón Cantando mis canciones Con el alma sincera Y ya me voy Pero muy pronto regresaré Con más éxito Claro, 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 claro Soy canчиño Gracias por ver el video